Visto bueno, ha dado hoy el Consejo de Ferrol en el objetivo y en la propuesta de llevar a cabo de Mancomunar un nuevo servicio. En esta ocasión es La Perrera, que se encuentra en Mougat. La semana pasada, la organización formada, la Mancomunidad, este organismo supramunicipal integrado por más de ocho municipios de nuestra comarca, decidía aprobar Mancomunar ese servicio, que sin duda alguna va a suponer un ahorro para las distintas arcas municipales, pero también se mejorará la calidad del servicio que se presta a los vecinos. El Consejo de Ferrol apuesta por Mancomunar nuevos servicios, entre ellos el de la cería. La administración local cuenta en Mougat con el refugio de animales, que ahora compartirá con los concillos de Ares, Cedeira, Fene, Narón, Neda, Mugardos y Baldoviño. En las bases de contratación aprobadas por el Pleno de la Mancomunidad, se establece un precio máximo de licitación de 110.000 euros al año, lo que supone un costo por habitante de 0,70 euros por ejercicio. La duración del contrato será por seis años, prorrogable en dos anualidades más, y la empresa que resulta adjudicataria percibirá más de 9.000 euros mes por parte de la Mancomunidad, más el importe de las tasas cobradas a los usuarios que establece la ordenanza fiscal. La aportación de Ferrol, además de pagar una cuota anual, le va a ceder las instalaciones a la Mancomunidad, las instalaciones que ya tiene el Consejo de Ferrol. La idea de esto es Mancomunidad del Servicio para, con ello, ahorrar costes, pagarlo entre todos los concillos, y que el coste no salga más económico a todos, en este caso a Ferrol principalmente. La Antri afirma que el Consejo de Ferrol seguirá en la línea de apostar por mancomunar nuevos servicios, lo que redundará en la calidad de los mismos y también supondrá un importante ahorro en tiempos de crisis para las arcas municipales. Desde luego que podemos seguir avanzando y se está trabajando en ello, para poder mancomunar otros servicios. En el caso del alumbrado yo creo que va a ser un poco más complicado, porque cada Consejo tiene el alumbrado gestionado de muy distinta manera. En el caso de Ferrol no tenemos empleados propios que gestionen este servicio, pero sí otros concillos, creo que FENE y algún otro, pues sí tienen trabajadores públicos que ya lo hacen. Entonces, bueno, pues eso complica un poco la Mancomunar del Servicio, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que sí se podrán hacer y se está trabajando. Media tonelada de alimentos que los alumnos del Colegio Jesús Maestro han recogido a lo largo de las últimas semanas, han sido trasladados ya a Cáritas, diocesana de Ferrol, y lo han hecho de una manera muy particular y sobre todo entrañable. Han formado una cadena humana los alumnos y desde el Colegio Jesús Maestro hasta Cáritas, mano a mano han trasladado esos alimentos. Una vez más, el Colegio Jesús Maestro ha colaborado con Cáritas mediante la formación de una cadena humana integrada por alumnos, padres, madres y profesores, que unió este centro educativo con la organización benéfica. A través de ella se transportaron casi 400 litros de zumo y leche, 90 cajas de cereales o 30 kilos de galletas, entre otros alimentos. El que los alumnos, las familias, trajeran alimentos que estaban necesitando. Entonces pensamos en los desayunos, pidieron esa colaboración, nosotros pues empezamos a recoger leche, galletas, colacao, bueno, pues todas, zumos. Y bueno, pues el año pasado tuvo mucho éxito y este año pues repetimos, es la segunda cadena humana que tenemos. Los estudiantes de la clase de educación para la ciudadanía mantienen un contacto permanente con Cáritas, no solamente una vez al año a través de esta iniciativa. De esta manera, los más jóvenes han conocido la dura realidad de la crisis y a los voluntarios que regalan sus fuerzas para construir un mundo más justo. Esto es educar en valores, esto es mostrar la realidad a los niños de lo que hay y esto es hacer, pues eso, un futuro con una sociedad implicada. El colegio este es un referente, las discípulas de Jesús Maestro, es algo inaudito, quiero decir, estos niños sin saber nosotros, sus profesores coordinan campañas como esta, pero no es ahora, es todo el año. Una ayuda inestimable que solamente con la acción solidaria de hoy ha supuesto más de media tonelada de comida para los más necesitados, que por desgracia cada vez son más. Cerróle, estrenada esta Semana Santa, la ruta de la construcción naval. Mañana, turoperadores conocerán en exclusiva cómo va a ser esa ruta que comienza en el puerto de Ferrol con un recorrido en lancha para llevarnos hasta el Arsenal y finalizar, tras haber visitado también la ExpoNav en la empresa pública Navantia, donde se construyen algunas de las fragatas más modernas del mundo. También en la jornada de mañana se presentará por la tarde en Ferrol la programación que el Consejo organiza de cara a la Semana Santa Ferrolana, además de los desfiles profesionales, los turistas y los vecinos de nuestra comarca podremos disfrutar de Equiocio, que es otro de los principales atractivos. Mañana también habrá un importante reconocimiento a algunos de los padres de la Semana Santa Ferrolana. Ferrol se apunta a la moda del turismo industrial. El pasado mes de enero, en Fitur, el alcalde de la ciudad presentaba la ruta de la construcción naval, una ruta que comienza en el puerto que nos descubre la ría a través de un viaje en lancha para seguir con una visita por el interior de la Senad Militar y finalizar en la empresa pública Navantia, donde en sus gradas se construyen algunas de las fragatas más modernas del mundo. Mañana esta ruta será presentada oficialmente a los turoperadores con el objetivo de que la incluyan en sus agencias de viajes de cara a las vacaciones de Semana Santa. La ruta de la construcción naval permitirá disfrutar de una gran riqueza patrimonial que hasta ahora ha permanecido oculta y que revolucionará la oferta de turismo industrial en España gracias a la combinación de grandiosidad, tradición de siglos y elementos de interés. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Ángel del Real, es optimista con respeto a la llegada del tren a Caneliñas. Dice del Real que confía en la palabra de la ministra de Fomento, de Ana Pastor, de reactivar el proyecto de construcción de esta importante infraestructura de comunicación con la dársena del puerto exterior y que sin duda servirá para elevar el nivel de competitividad que tiene nuestro puerto exterior. La Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao es optimista respecto a una de las infraestructuras más esperadas por este organismo, como es la conexión ferroviaria a la dársena exterior. En este sentido, la entidad presidida por Ángel del Real destaca el hecho de haberse reunido con la Dirección General de Ferrocarriles en esta nueva legislatura para impulsar ese proyecto, algo que no había sucedido en los últimos cuatro años. Yo creo que la ministra lo ha dicho, se ha comprometido a que va a hacer el enlace ferroviario tanto el de Ferrol como el de Coruña y bueno, pues estamos para eso, a la espera de lo que puede ser. Y creo que va a haber noticias pronto y agradables. La concreción de esta gran obra supondría para el puerto ponerse al nivel competitivo del resto de Europa y se cumpliría de esta manera la promesa anunciada por la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor. El proyecto de conexión ferroviaria con Caneliñas lleva ocho años en la fase inicial y de momento no hay ni fechas ni inversiones concretas para que se convierta en una realidad. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y en Ferrol desde la Concejalía de Cultura para conmemorarlo han querido presentar una pieza, una obra teatral de la cual podremos disfrutar este sábado en el Teatro Jofre a partir de las ocho y media. Son los protagonistas de tango los que esta mañana nos daban una pincelada de esta obra. El Concello de Ferrol se sumó hoy a la conmemoración del Día Mundial del Teatro con la presentación de la obra Tango que representará la compañía Sarabella Teatro este sábado a partir de las ocho y media de la tarde en el Jofre. Dos de sus protagonistas, Abela Gago y Lino Brashe aprovecharon la presentación de esta obra que narra las vivencias de tres generaciones de una misma familia y de un misterioso extranjero. La sátira, la reflexión y la risa serán las protagonistas de esta pieza. Esta es la primera producción que afrontamos sin o noso ben queridísimo Suso Díaz y entonces, como Sanón está con nos, sustituí no esta vez Pedro Fresneda na luz y no diseño de escenografía. Está Ruth Díaz Pereira con nos no vestuario. Estas dos personas que acabo de decir están nomeados ahora para os premios María Casares. Gracias. 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 Gracias.